Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal? Bienvenidos a este nuevo informativo digital y lo que todo el mundo estaba esperando. La declaratoria de Nairo Quintana acerca del proceso que lleva en Francia por sospechas de dopaje. De acuerdo a lo que han informado, en Territorio Galo, el ciclista colombiano entregó declaraciones ante la Fiscalía de Marsella y dos de su personal allegado a su trabajo. Un médico y un fisioterapeuta han sido detenidos. Nairo aclara en su misiva, es un comunicado de prensa escrito, nada de audio, por supuesto, nada de imagen, que ante este tipo de eventos, pues los protagonistas se abstienen de entregar ese tipo de declaraciones. Así que lo hizo de la manera más sencilla, que fue a través de un comunicado de prensa que publicó en sus redes sociales y también, por supuesto, repartió a los diferentes medios de comunicación. Nairo, como siempre, sincero en sus palabras, directo y aclarando todo lo relacionado con lo sucedido. Ha dicho lo siguiente, para que no haya ninguna duda, quiero confirmar que nunca, nunca se encontraron sustancias dopantes. Esto dice Nairo de la revisión de la policía. También deseo aclarar un malentendido durante el recientemente finalizado Tour de Francia o durante cualquier otra carrera previa. Jamás he consultado auxiliares o personal extraño al equipo. Es decir, que en estos momentos Nairo está desmintiendo que las dos personas detenidas hagan parte de él. No tengo y nunca he tenido nada que esconder. Digo, el ciclista colombiano de 30 años que nació en el municipio de Cómpita y que tuvo un Tour de Francia bastante, pero bastante regular debido a los problemas de su caída. Iba bien, pero la caída pues lo obligó prácticamente a un retiro en actividad. Así suena contradictorio lo que le ocurrió con Nairo Quintana. Simplemente para poder terminar la carrera. Nairo comenzó el comunicado explicando lo siguiente. La gendarmería francesa realizó un operativo en el hotel en el que mi equipo se encontraba hospedado el miércoles 16 de septiembre en Meribel. Luego de terminar la etapa del Tour de Francia, ese día las autoridades ingresaron a mi habitación y encontraron suplementos vitamínicos perfectamente legales, aunque quizás no familiares para las autoridades francesas. Esta es la principal razón por lo que se necesita tiempo para que se aclare todo lo sucedido. Es decir que bueno, Nairo reconoce en este comunicado de prensa que se encontraron productos, pero de acuerdo a su opinión, no son productos perfectamente legales. Es más, lo señalan de suplementos vitamínicos y dicen que son desconocidos para las autoridades francesas. No familiares, no desconocidos, sino dice quizás no familiares para las autoridades francesas. Y también aclara que por esa es la razón de que se demore tanto el proceso. También ha dicho lo siguiente ayer por citación, es decir, el lunes, hoy en martes, por citación de las autoridades francesas y voluntariamente. Esto hay que aclarar porque fue una citación, una declaratoria voluntaria. Comparecí ante la fiscalía y contesté todas y cada una de las preguntas con claridad y con la conciencia tranquila. En ese sentido, es necesario recalcar que no fui objeto de alguna acusación por parte de las autoridades francesas. Ha dicho Nairo, por mi parte estoy y estaré presto a esclarecer cualquier duda de la fiscalía, en este caso la fiscalía de Marsella, que lleva el caso tal y como ya hice el lunes y el día de hoy. Es decir, que confirma Nairo Quintana que este martes volvió nuevamente a los juzgados a declarar en el tema de la acusación por sospecha de doping. Eso es lo que ha confirmado entonces el corredor colombiano, que ha seguido pues entregando algunas informaciones. Ya le vamos a explicar todo lo que ha dicho el ciclista colombiano. Hay que recordar que las habitaciones de solo los tres ciclistas colombianos fueron allanadas el miércoles pasado cuando la caravana del Tour hacía su tránsito por los Alpes. Al Hotel Melleve llegó un grupo de la gendar María Francesa e invadió el lugar buscando sustancias prohibidas. La investigación contra Nairo y los miembros colombianos del equipo de Arkea se abrió basada en la administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos sin justificación médica. Ojo, administración y prescripción a un deportista de sustancias o métodos prohibidos sin justificación médica. Igualmente por transportes de productos prohibidos. Es decir que de acuerdo a esto, pues ellos revisaron el bus del DIN Arkea y seguramente de acuerdo a eso por transporte, pues incluso podría también haber encontrado algo allí, aunque eso todavía no se ha confirmado. Pues bien, Nairo continúa este comunicado, señoras y señores, que tiene dos páginas. Un comunicado bastante largo y donde Nairo pues quiere aclarar todas las dudas. Ha dicho también, por ahora se desarrolla una investigación preliminar y yo he contestado a todas, a todas las preguntas y dudas y estoy dispuesto a seguir haciéndolo de forma voluntaria, señalado y ha recalcado esto, hasta aclarar toda esta situación partiendo de la base apuntada. De acuerdo a esto, pues Nairo seguirá siendo citado a la justicia francesa. Jamás he utilizado sustancias dopantes y no se encontró ninguna sustancia ilegal en la investigación policial. Dice Nairo, yo sin miedo seguiré siendo fuerte, defenderé la verdad y seguiré mi camino, por más que la multitud a ratos tome otro rumbo. Pues señalando evidentemente que hay mucha gente que no cree en la inocencia del colombiano. Se ha dado cuenta, por supuesto, Nairo en las redes sociales que hay algunos que están diciendo que ya se dopó, que Nairo Quintana tiene que retirarse. Pero son cosas que suceden en el ciclismo, son cosas que suceden en las carreras grandes. Ya se han visto involucrados otros corredores. Esperemos pues que la investigación que realice la justicia francesa, que está en todo su derecho. Nosotros particularmente creemos en la inocencia de Nairo Quintana. Esperemos que esa investigación pues no llegue a ningún ningún momento clave de doble ni nada de eso y el colombiano sea esculpado de la situación y vuelva a nuestro país. Ha dicho Nairo Quintana. Yo, Nairo Quintana, he sido un corredor limpio durante toda mi vida deportiva y tengo un pasaporte biológico impecable. Quiero aclarar a la opinión pública y a mis fanáticos y a los seguidores del ciclismo que nunca en toda mi gran carrera y extensa carrera que tiene, por supuesto, en Nairo Quintana, junior sub-23 y profesional, he utilizado sustancias ilegales que mejoren mi rendimiento deportivo y que traicionen los principios del deporte, declaró el pedalista colombiano, que deberá seguir en Francia para continuar con el proceso de investigación. Esperemos que esta semana, señoras y señores, a más tardar, pues todo se resuelva y no haya ningún tipo de inconveniente con los ciclistas colombianos.